¡Súper! 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 Nos enseña a circular. Estás de cine, hermano. Alucina la máquina, eh. Pues yo de mayor quiero ser motoooooooooo. Pues a mí me gustan más los coches. Y a mí los aviones. Buen, Tito, aquí tienes tu burrita. Se acabó lo que se daba. Ay, que poco duran los sueños. Pues no te quejes, tu motito tampoco está tan mal. No, si la pobre se porta bien con el tuve que la doy. Qué ganas tengo de cumplir unos añitos más para poder montar en moto. Vosotros los mensajeros tenéis que estar todo el día arriba y abajo, ¿no? Que si estamos, es no parar. Si os contara... ¡Cuéntanos! Coches, semáforos, guardias, atascos... Me parece a mí que esto de ser mensajero no es ningún chollo. Y que lo digas, sobre todo por la pela. Pero por lo menos, Curte, que además fíjate que ropa más guay llevamos. Mono, botas, guantes, casco... Toda la experiencia que ahora tengo me va a venir estupendamente cuando me lanza al mundo de la competición. ¿Quieres dedicarte a las carreras de motos? Es el sueño de mi vida, ¿verdad, Javi? Mi hermano tiene madera de campeón. Sobre todo porque es un verdadero campeón al que nos está entrenando. ¿Te entrenas en serio? Sí, yo y unos amiguetes. Y además con el mejor, ya os lo he dicho. ¿Por qué no probamos a verte? ¿Podemos? Si queréis, mañana por la mañana, que es sábado. No faltaremos. Bueno, allí os espero. ¿De acuerdo? Buen reparto. Hasta mañana. ¿Ha visto, profesor? Perfectamente. Hay que forzar un plan enseguida. Pero que sea mejor que el de las bicis de la semana pasada, que esta vez nos la jugamos con motos que son mucho más peligrosas. ¿Qué pasa? ¿Te dan miedo esos cachorros? A mí de entrada no me da miedo nada, pero de salida, con el carrerón que llevamos, ya, ya. Hay que tener fe, atasco. Sin fe no se va a ninguna parte. A ver, ¿ustedes? ¿Nosotros? Sí. ¿A la jamedula un collar, señor guardián? ¿A la jamedula un elefantito tallado a mano? ¿A la jamedula un chinito de la suerte? ¡A la documentación! ¿Documentación? ¡A la jamedula! Pues si no tenéis documentación, os tengo que llevar a la comisaría. ¿A la comisaría? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por indocumentados inventa ambulante! Se equivoca, señora gente. ¿Cómo que me equivoca? No vendremos nada. Vamos disfrazados simplemente. Fíjese, mire, ve, maquillaje. ¡Claro, mire, maquillaje! Somos ciudadanos españoles. Sí. Yo, sin ir más lejos, soy de manoteras. ¿Y usted? Yo soy de Albacete, ¿y usted? No, tú no, él. No, yo, yo, Estambul. ¡Estambul! Bueno, 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 ¿y por qué lleváis esta facha? Es muy sencillo, es que, es que, es que, estábamos espiando. Estamos aquí porque, porque es carnaval, carnaval. ¡No! No, ha pasado febrero, no es carnaval. Te lo dije. ¿El qué? Que el carnaval era en febrero. ¿Me lo digo? Pero yo te hago caso, le hago caso a este agente y siempre acabo haciendo el ridículo. ¿Y cómo soy? Anda, vamos, vamos, que nos van a tomar por locos. ¡Ah, carnaval! Carnaval, febrero, tucu, tucu, tucu. ¡Estúpido! ¿Ahora caes? ¡Pasa que te curro! ¡A la jamadula, paisa! ¡Anda, mirad quién está ahí! Con razón decía tu hermano que le preparaba un auténtico campeón. Normal. ¡Vamos! Es una moto y otra es un ciclomotor. Sobre todo recordad que cuando vayáis encima de alguna de las dos, la carrocería sois vosotros. Siguiente lección. Causas de accidentes. ¿Cuáles son las principales causas de accidentes? Una, no guardar la prudente distancia con los coches que tenéis delante, detrás y a los lados. Esto es importante. Otra causa. Circular haciendo eses. Esto no debéis hacerlo nunca, por ningún motivo. No debéis asumir riesgos innecesarios, ¿eh? Recordadlo. Un buen conductor, un buen piloto, es el que jamás se pone en peligro a sí mismo, ¿eh? Ni a los demás. Debéis recordadlo. ¿Lo tenéis claro? Pues venga, a practicar todos. ¿Qué tal, chavales? Muy bien. ¿Os gustan las motos? Demasiado, nos gustan demasiado. ¿Me firmas un autógrafo? Pues claro, cómo no. Y otro para él, que Super Khan es uno de tus fans. Oye, estoy pensando una cosa. Os gustaría probar. ¿Nosotros? Sí, os puedo dar una vuelta. Toma. A todos menos a ti. Y al perro tampoco. Lo sabía. Es broma. A ti también, pero despacito, ¿eh? ¿De verdad? Sí, palabra. Venga, vamos. Vosotros esperadme aquí. Enseguida vuelvo. ¿Vas a pasar miedo o no? ¿Eres valiente? ¿Sí? Venga, sube. Venga, fuerte, como un caballo. Sí. Vamos allá. Jo, qué suerte tiene Musca. Yo también quiero ser pequeño. Anda, que como nos encontremos otra vez con el guardia, con la pinta de Mad Max que llevamos, no hay quien nos saque del talegón. Deja ya de quejarte. Últimamente estás muy tiquismiquis. Es que el asunto del chucho está agafado, profesor. ¿No podríamos ir a hacer mal a otro sitio? Yo... ¡Quiero ese perro! Y como me llamo Malavibra, que lo voy a conseguir. Ay, qué ganas tengo de que el campeón me lleve en moto. A mí me gustaría también que me llevara Tito. Debe ser Chupicanela. Por la moto o por el que la conduce. Por las dos cosas. ¿Cómo son las chicas hoy? ¿Cómo son las motos, Max? Hay que ver cómo son. Y luego dirán... ¿Has visto Supercam? ¡Qué pasada! ¡Brum! ¡A menuda velocidad no hemos ido! Pues claro, a esa velocidad nada más que puedo ser un campeón. Algún día yo seré campeón. Ya sé que me faltan muchos tacos todavía. Tengo ganas de ser viejo, viejo... De tener por lo menos 15 años. ¿Quieres volver a montar en la moto, guapito? ¡Qué pasada! ¿Te gustan, eh? Parecen naves espaciales. ¡Es que casi no son! ¿Quieres probarlas? No puedo. ¿Quién ha dicho semejante tontería? El campeón dice que todavía soy muy pequeño. ¿Pequeño tú? No puedo creerlo. Sí, por lo menos tienes seis años. ¡Casi siete! ¿Casi siete? A los casi siete mil el niño ya montaba caballo con los ojos cerrados. No puede ser que el campeón te haya dicho eso. Sí, sí, me lo ha dicho. A lo mejor es que te dan un poco de miedo las motocicletas. A mí no me da miedo nada. Sí, seguro que es miedo. ¡No! Entonces, demuéstralo. Venga, múntate en mi moto. Yo te dejo el manillar y tú me llevas de paquete. ¿Hace? ¿Y Supercan? ¿Supercan? ¿Quién es Supercan? Mi perro. Ah, tu perrito. ¿Yo lo llevo, te parece? No sé. Vámonos, colega. El pequeñajo tiembla como un flan. ¿Que yo tiemblo? Ahora verás. Perrito, ven. Ven, guapo. Ven, dame la patita. Toma. ¿No te gustan los pastelitos? ¡Bestia inmunda! ¡No, todavía no! ¡No! ¡No, rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Espera, bruno! ¡Esto! ¡Esto! ¿Qué te pasa? ¿Nos quiere decir algo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Es el palo otra vez? No me digas que los tenistas de siempre han vuelto a hacer de las suyas. ¿Qué pasa? Que han secuestrado a Oscar. ¿Qué pasa? Pues yo diría que esto es la castellana. No diga bo para las mujeres. Y las casas. Las casas, las casas. Yo qué sé. ¿Se preocupa usted por cada tontería? ¡No! ¡No se mueve! ¡Me la muero! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No! ¡¿Que te va a encontrar? ¡Oh, que tiene que verlo con tu planeras! ¡Oh! 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 ¡Ada! 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 ¡Eraba! ¡Fuera, Dios mío! ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Ya me lo pego! ¿A quién se le ocurre circular en esta dirección? ¡En plena castellana! ¡A quién se le ocurre! 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 Es obligatorio el uso del casco cuando circulas en ciclomotor por carretera. Hay que procurar ir lo más cerca posible del arcen, marchar en línea recta y no entablar competencias de haber quién es el más rápido. Acuérdate de que no puedes rebasar los 40 kilómetros por hora. Hay que estar muy al tanto en las curvas sin visibilidad y en los cambios de rasante. Al loro también con la velocidad si vais cuesta abajo. Hay que aminorar la marcha al acercarse a un cruce, sobre todo si los vehículos nos vienen por la derecha, ya que como bien sabéis, tienen preferencia. Lo fundamental en giros es colocarse antes de girar, indicando con anticipación la maniobra que se va a hacer. También tenéis que acordaros de reducir la velocidad antes de tomar cualquier curva. Ojo con los giros a la izquierda en calles de doble sentido. Hay que irse colocando y si es necesario detenerse, señalizando siempre. Si la calle en la que nos metemos también tiene dos direcciones, hay que mirar con cuidado a la izquierda. Cuando comprobemos que la maniobra no es peligrosa, realizamos el giro y nos colocamos enseguida a la derecha, lo más cerca del bordillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!